7 y 15 de la mañana. Uno de los temas del día, si se quiere, es todo el huaico de Odebrecht. El otro tema de estos días son los huaicos de verdad. Realmente este año ha sido bastante difícil. Bastante en términos también relativos sorpresivos, no porque no haya huaico, sino la intensidad, por ejemplo, que ha tenido en el norte del país, lo que está pasando incluso en Lima. Fenómenos, siempre se esperan fenómenos climáticos, pero probablemente no con la intensidad y en los lugares donde están ocurriendo en este caso. Incluso cuando se esperaba un fenómeno del niño de una intensidad apocalíptica el año pasado, tampoco fue tal. Esto evidentemente tiene que ver con las consecuencias del cambio climático. Digo evidentemente porque, bueno, en realidad, probablemente, muy probablemente, y para conversar del tema se encuentra con nosotros la ministra del Ambiente, Elsa Galarza. Ministra, gracias por estar con nosotros. Gracias, Antiqui. Estamos en lo cierto. Esto tiene que ver, a pesar de que el Perú siempre ha sido un país vulnerable a los huaicos, las particularidades de lo que estamos viendo por estos días tienen que ver directamente con el cambio climático. Bueno, creo que efectivamente sí estamos viendo efectos que muchos de los científicos a nivel internacional lo han establecido como que aquellas situaciones se van a volver mucho más frecuentes y mucho más intensas. Es decir, situaciones como lluvias extremas, sequías extremas, heladas. Hemos tenido incendios forestales a fines del año pasado que tampoco teníamos en la magnitud que los teníamos. Entonces, el tema del cambio climático en realidad es un tema que se tiene que analizar en periodos muy largos, periodos de 30, periodos de 50 años, de 100 años. Entonces, uno lo que ve es las tendencias, cómo se va calentando la temperatura del mar, cómo se va calentando la temperatura en algunas zonas, enfriándose otras zonas. Entonces, es un esquema bastante complejo, pero son tendencias de largo plazo. Eso se mezcla con lo que es el tiempo, que digamos que son las cosas ya de variabilidad climática, que se pueden presentar y que son, digamos, normales. Por ejemplo, nosotros sabemos que de diciembre a abril, mayo, más o menos, son las épocas de lluvias en la sierra. ¿No es cierto? Este año lo que ha ocurrido es que la intensidad de esas lluvias ha sido mucho mayor. ¿No? Y ahora se ha mezclado con justamente un niño costero, que le llaman. Y yo quiero explicar este tema del niño costero porque he hablado con mucha gente y justamente le dicen, ¿por qué no sabía antes? Lo que se ve ahora es la temperatura del mar. Cualquiera que se meta al mar, evidentemente nota una diferencia notable. Exactamente. Parece que estuviéramos en el Caribe. Es realmente marcada el incremento de la temperatura. Si uno hace el análisis, por ejemplo, a nivel de una tendencia de 30 años, uno puede ver que la temperatura del mar ha aumentado un grado. Y todas las especies, la anchoveta, por ejemplo, se ha adaptado a ese cambio. Pero si uno ve ya el efecto más de corto plazo, puede ver que en este caso el calentamiento de las aguas, y por eso nuevamente llamamos niño costero, no ha venido como suelen venir los niños, que es uno tiene tres meses de anticipación y las aguas se empiezan a calentar en el Océano Pacífico y empiezan a avanzar hacia la costa. ¿No es cierto? Si es que esas masas de aguas calientes logran llegar a la costa, se produce un niño para nosotros. Si esa masa de aguas calientes empieza en el Océano Pacífico, normalmente uno empieza a ver consecuencias a nivel mundial. A esta crítica a la que usted se refería de que por qué no se sabía, tiene que ver con esto, que no se sabe efectivamente hasta un tiempo muy breve si la masa va a avanzar o no. No, lo que sucede es que esta vez no ha habido calentamiento de las aguas en la zona del Océano Pacífico 3-4, que llamamos que es la zona. Es decir, ha aparecido de pronto el agua, la masa de agua caliente en la zona costera. En la zona costera. Sí, y la otra diferencia es que normalmente esta masa de agua caliente tiene una altura, una profundidad mayor. En este caso es superficial. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora lo que tenemos que ver es qué pasa con los vientos. Porque el tema es complejo. Cuando hablamos del niño, son condiciones oceanográficas, pero son condiciones también de vientos. Entonces, esa combinación es la que hace que, por ejemplo, según los pronósticos, vamos a tener lluvias todavía todo lo que queda de febrero y probablemente marzo. Entonces... ¿Esto va a ser prolongado a lo largo? El día se va a prolongar. El ENFEM va a dar un nuevo informe a fines de este mes, en la próxima semana probablemente, y nos dirá qué podemos esperar. Pero todo va a depender de que hacerle seguimiento, ¿no? Y todo va a depender de si los vientos van a estar más fuertes o no, y si va a disipar o no este calentamiento. Entretanto, vamos a tener lo que estamos viendo el día de hoy, que son lluvias en la zona norte, en la zona centro también. Y otra característica diferente es que estas lluvias no son en las partes altas, son en las partes medias de la cuenca. Por eso nos está afectando tanto. Por eso es que la cantidad de agua que viene llega a la costa de una manera mucho más intensa que en los periodos normales. Con esta información y esta evidencia, ¿cuál es la capacidad de reacción que tiene el Estado? Tanto desde su sector como en coordinación, porque su sector, sobre todo eso, debería ser un ente rector con respecto a este tipo de temas. Bueno, nosotros tenemos a nivel del Ejecutivo el SINAGER, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Tenemos a INDECI, ¿no es cierto? Eso está en la PCM, y fue trasladado al Ministerio de Defensa. Entonces, hoy día, el Ministerio de Defensa, y justamente, dada la magnitud de los eventos que estamos enfrentando, se ha establecido un centro de operación nacional en el Ministerio de Defensa. Y la idea de esto es poder coordinar las acciones de una manera mucho más articulada. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos tres elementos dentro de este trabajo. Uno, que es el elemento de prevención de la emergencia. Y ahí es donde mi sector, el Ministerio del Ambiente, participa activamente con la información a través del SENAMI. Nosotros damos la información, el Instituto Geofísico del Perú también, pero particularmente el SENAMI, dando pronósticos, no solamente pronósticos a 10 días, que son más o menos los pronósticos más acertados, confiables, ¿no? Porque se pueden hacer pronósticos tres meses, pero obviamente la probabilidad es muy baja. Pero lo más importante también es que hacemos pronósticos de dos horas. De tal manera que con las estaciones que se tienen meteorológicas a lo largo de los ríos de la costa, se puede monitorear justamente la carga de agua en los ríos, se puede monitorear con bastante acierto la cantidad de lluvias si está sobre lo normal o por debajo de lo normal y dar las alertas necesarias. Eso es un aspecto importantísimo, lo que son la información para la prevención de las emergencias. Un segundo tema... ¿Cómo, cómo, cómo, ahí, cómo, si tenemos estas alertas que pueden ser bastante acertadas, dos, tres horas, que debería ser un tiempo manejable, por ejemplo, para desalojos, para... ¿Dónde se enteran las personas de estas alertas? Los que están en zonas más o menos complicadas, ¿a dónde deberían mirar? Sí. Lo que se hace con esta información se le envía directamente, y siempre ha sido así, porque el SENAMI trabaja 24 horas. Es SENAMI el que canaliza todas las alertas. El SENAMI es el que envía la información al INDECI, y el INDECI es el que da también la información a los diferentes sectores, es decir, gobiernos locales, regionales, instituciones. De lo que se trata justamente, y lo hemos hecho, por ejemplo, en el caso de Tumbes, ¿no es cierto? Tenemos tres estaciones a lo largo del río Tumbes, y ya se monitoreaba y le pudimos decir al alcalde de Tumbes a las 7 de la noche que al día siguiente iba a tener a las 7 de la mañana un caudal más de lo normal llegando a la ciudad, y por tanto había que tomar las medidas de previsión de sacar a la población que podría estar en una situación de riesgo. Entonces, esa información se la estamos trasladando, eso se hace normalmente. A las autoridades locales hay un tema diario. Sí, porque acá es un trabajo conjunto, ¿no? Y creo que el gobierno también ha hecho ahora algo que no se había hecho antes. El Ministerio de Economía ha sacado un decreto de urgencia donde justamente permite que los gobiernos regionales utilicen 40% de CANON para tener esta emergencia. Le ha dado a los gobiernos locales 100.000 soles en efectivo depositado en sus cuentas para que puedan actuar frente a esta emergencia. Porque si considera, somos conscientes que hay que hacer muchos labores de trabajo, de sacar el agua de las zonas que han quedado en posadas, temas de salud, temas de educación. Entonces, se está trabajando coordinadamente y creo que eso ha sido muy importante porque son 33 millones de soles que se han dado directamente a los gobiernos locales. Y ahora lo que se pide es que ellas actúen directamente. Para terminar, lo comentábamos con el Premier Fernando Zavala la semana pasada y es una suerte de obsesión que tenemos aquí en este noticiero. Porque como reportamos tantas situaciones de estas, hay una casa a punto de caer en San Juan del Urigancho, en Ica, hemos conversado con Pedro Lechea, cómo las casas se han venido construyendo en los últimos 15 años en zonas de quebradas secas, donde decían acá no va a pasar nada, pues ya está pasando. En el caso de Ica hay una particularidad, que como hay empleo pleno, has tenido una nueva ola migratoria por el tema agroindustrial. Y bueno, se han ubicado más o menos como se puede. Ahora mismo, los pobladores de esta cuenca en San Juan del Urigancho nos decían que al final la municipalidad les regularizó el tema de los terrenos. ¿Qué hacer? Pasada esta emergencia, realmente cómo articular una política nacional donde pues hagamos que la gente no construya donde no debe, porque el agua va a encontrar su cauce. Y evidentemente en todos estos casos estamos hablando, en realidad habrá algunas excepciones, pero estamos hablando por lo general de zonas en las cuales sencillamente no debería haber construcciones, no debería haber residencia humana. ¿Cómo están hablando en el gobierno de cómo van a atacar este problema? Bueno, sin duda lo que dices es totalmente cierto, ¿no? Ya lo vemos y lo hemos visto a lo largo de varios años, ¿no? Y no es que no haya información. Creo que sí hay información, pero tiene que haber, creo yo, también una conciencia de parte de la población. Nosotros hemos, en el Ministerio del Ambiente, sacado una campaña que la tenemos permanente que se llama Infórmate para Prevenir, donde justamente cualquier ciudadano puede entrar para tener la información respecto a qué quebrada es una quebrada en riesgo. ¿Qué zona es donde hay precipitaciones? ¿Qué hacer? Y yo creo que el ciudadano también tiene mucho que hacer acá, porque tenemos que trabajar en conjunto. Desde el gobierno, totalmente de acuerdo, generando justamente la información, generando los caminos y los mecanismos para que se tomen en cuenta toda esta información. Y los alcaldes y los gobiernos regionales no permitan este tipo de acciones que finalmente, lo único que afectan es al poblador. Aquí yo veo dos salidas, o recentralizas este tipo de políticas, o realmente eres mucho más agresivo con penalizar a los alcaldes que permitan estas situaciones. Lo que se está viendo ahora es que justamente va a haber una responsabilidad, ¿no es cierto?, de las autoridades que permiten este tipo de acciones. Y yo creo que eso va justamente a llevar a que las decisiones que tome el individuo, las decisiones que tome, sean mucho más conscientes de estos riesgos. Vamos a seguir enfrentando este tipo de acciones. El cambio climático, como lo has mencionado, la variabilidad climática es algo que va a estar presente como parte de nuestro contexto de desarrollo. Entonces, por eso lo tenemos que tomar así. Y así, justamente el día de miércoles, hemos instalado el grupo técnico multisectorial. Son 13 ministerios que van a trabajar junto con CEPLAN en las medidas de adaptación y mitigación a cambio climático. Y ese también es un espacio justamente donde todos los sectores vamos a coordinar y nosotros somos un país muy vulnerable. Lo estamos viendo. Y entonces vamos a tener ahí la oportunidad de seleccionar acciones prioritarias. Ya tenemos una base de 100 acciones entre acciones de mitigación y adaptación que pueden implementarse. Por ejemplo, el tema de reservorios, el tema de canalización, mejor canalización del agua, un mejor uso, eficiencia en el uso del agua, que va a ser algo escaso en el futuro. De repente, en algunas zonas hoy día hay abundancia de agua, pero en el futuro puede haber escasez. Entonces, creo que los espacios los estamos abriendo para que esas decisiones sean mucho más concretas. Efectivamente, el tema del agua va a ser el tema de los próximos años. Pasamos del estrés hídrico a la sobrecarga de los huaicos en cuestión de semanas y realmente es absolutamente un desafío fundamental. Una masa de agua caliente que ha aparecido entonces casi de la nada en la costa de manera superficial y lluvias en zonas intermedias que por lo general no eran, no son las características que nos dan las particularidades en buena medida de lo que estamos enfrentando. Ahora, Elsa Galarza, ministra de la Mente, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Anteque. Es realmente un desafío bastante importante.